Pues bueno, antes de comenzar con esta cacería, quiero agradecerle a Polaxis y hacer mención que él es uno de nuestros primeros miembros del canal. Asimismo, por ser el primero en confiar en mí, le voy a tener un regalito, una sorpresita, una figura de Transformers que le mandaré hasta su casa. Y recuerda que puedes apoyarme siendo miembro desde 9 pesitos, eso te hará credor hacer un vaguito. Ya si quieres apoyarme un poquito más, está el paquete del vago chacharero que se cuesta 219 pesos. Ese que te va a incluir como beneficio extra, que tú vas a decidir el próximo video de chachara. ¿Qué es lo que quieres que grabe? ¿Qué lugares quieres que vaya a preguntar? Si quieres que pregunte precios, ¿qué lugares? Sus teléfonos. Asimismo, para que tú te puedas informar mucho mejor sobre esa cacería. Pues bueno, sin más, comencemos con este video y muchísimas gracias Polaxis por formar parte y ser uno de los miembros. ¿Tendrás tu regalo? Pues bueno, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Dime cientos por las tres, esta no va a parar. Es donde, Pinkie Pie, una se llama Pinkie Pie, Pinkie Pie. ¿Y una? Esta ya estoy en 40. Voy a decir que si quieres, te lo dejo a las tres. El Skirt Club, ¿en cuánto lo tienes, amigo? 500, amigo. ¿En cuánto? ¿Esa pasita de qué es? Esa, que sale como que la batería. Ay, se escuché. Es que me suena como tal el personaje, pero si no. En California o Racing, algo así de California. Me suena como a de un promocional, pero no, no, hijo. Me suena como a una mazata, ¿verdad? Ajá. Aquí, miren, llegamos a un puesto igual de figuritas promocionales. Nos encontramos con varias piecitas. ¿Alguien recuerda de estos? Le faltan sus piecitos, pero están bien padres. Un poquito de todo, chavos. Un poquito de todo, chavos. Un poquito de todo, chavos. Ya me había emocionado. Pensé que si iban a ver, hay cartitas. Vamos a ver. Acá y acá, miren, puntos de éxitos de los de Himan de antes. Uh, papá. Esas piezonas que de niños a muchos nos regalaron. Miren, para los amantes de los luchadores, está bien variadito. Aquí estamos a la altura de la Zaragoza. Vean, todo lo que hay. Realmente, lo bueno de salir al tianguis, que siempre vas a encontrar variado. Y nunca va a ser lo mismo. Siempre van a ser diferentes cositas. Y eso es lo padre. Yo no recuerdo que tuve de esas, pero tuve al Pago Ranger blanco. Acá, miren, pedacería para completar sus figuritas. Y pues ya me llevé unas pizonas. Y ahorita en la cueva se las voy a estar enseñando para que vean qué es lo que nos llevamos. Pues pues lo que nos han encargado los suscriptores. La pelotita, ¿cómo la tiene, jefe? ¿Cómo la tiene? ¿Tiene cebalitos? ¿Tiene cebalitos? ¿Ya la recuerdas? ¿Tiene cebalitos? ¡Ah! Ahí le invita a mi jefe. ¿Estaba 20? ¿No, simplemente? ¿25? ¿Ya con eso? ¿Ya con eso? ¿Ya con eso? ¿No? ¿Alguien recuerda si necesito? ¿Esta como la tiene? Miren, lo que nos llevamos de aquí es una caja de un Optimus y aquí le vamos a rascar un poquito para que ustedes vean, hay varias cositas, es de Adderophil. ¿Ese traigo todo? No, lo piden porque parece la cabeza de Webstone. Me llevo este, ¿eh? Cierto. Así es lo que nos vamos encontrando. Aquí superhéroes, ahí rascándolo ustedes van encontrando las cositas. Aquí de lo que estamos encontrando, chavos, es unas figuritas que esto es para un suscriptor que él está coleccionando todos los rostros como tal de los productos. Entonces ahí nos llevamos ese de Adderophil para él. Y ya te pongo el dedo. Gracias. Seguido te cae así variadito para echarme una vuelta. A veces tengo. Ahora sí traje. A lo mejor otra semana acá hay algo más. Siempre estoy aquí. Para venirme a dar una bolsita porque sí, casi no circulo para acá. Casi siempre me voy para allá. Cada miembro. Llamadas, mensajes, redes sociales. Sí, en la mañana. Creo que de éstos también. Aquí eres siempre. ¿Veo? Sí, los recibos todos. Vamos a ver. Aquí hay varios que a mano nos han bien cargado, entonces vamos a hacerlo un hojazo. Los negros. Mucho mástil. Que te apagones. Y vean ustedes. nada más lo que no son tramas la india y el diablo creo que se llamaba este como lo tiene el COVID dame 15 por el baño la india la india la india la india la india y 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 bienvenirse a dar una vueltecita super super recomendable aquí el lugarcito para que vengan a darse una vueltecita vamos a continuar a ver que más ya nos aparece bueno vamos a seguirlo pues bueno mis amigos coleccionistas ya estamos aquí en la vago cueva y pues miren déjenme les enseño un poquito de lo que salió en la cacería aquí tenemos lo que es este batman que es para nuestro suscriptor Manu coleccionista este es para mí es una pieza que encontré es un troll pero este no es cualquier troll es de las colaboraciones que se hizo con las tortugas ninja aquí pueden apreciarlo tnt y pues salió en muy buenas condiciones miren hasta viene con su carrillera o carrillera o carrillera o carrillera no sé cómo se digan déjenmelo en los comentarios se me fue la onda pero salió esta piezona que es para mí me encantó y pues viene en muy buenas condiciones viene con su pelito vean los detalles y es de esas colaboraciones no tengo ningún troll de hecho en la colección y esto junto con mis tortugas ninja pues va a ser muy buena colección muy buen display mejor dicho y aquí tenemos otra piezona que se unió a la colección este es de masters of the universe de los vintage miren nada más viene completito con todo y arma y le sirve el efecto del caratazo todo le funciona bien entonces está en muy buenas condiciones muchos ya tienen el peluchito caído de hecho aquí hay partecitas donde ya no trae pero es normal por decir uno que le está agarrando de aquí está tallando constantemente lo que es el peluchito entonces está súper bien y también estamos estrenando set de iluminación no sé qué tal parezca siento que se ven mil veces mejor un poquito las tomas aumentó un poquito la calidad y pues también es algo que andamos estrenando solamente que no sale en la toma otras de las piezas que se unieron son estos que son pedidos para otro suscriptor son el ronald mcdonald y su compañerita esa si no no sé desconozco el nombre pero pues estas dos son para la colección de otro suscriptor él nos encargó como tal los rostros de los promocionales como tal no como tal promocionales sino los rostros de los productos mejor dicho aquí otra de las piezas que se unió es esta igual de las de bone me gustaron y fíjense que están padres después yo creo me andaré quedando igual con una colección de estas voy a tratar de conseguirla aquí tenemos esta M&M's que igual nos encargó que le consiguiéramos de este tipo de figuritas su maguito sonrix que nos pidió que estuviera arriba del librito entonces ya se la conseguimos igual todo ese lotecito es para él otro que es el chocotoro wonder aquí lo tenemos chocotoro wonder otra piezona que se une para él otra de las que se unió es de carlos jr miren nada más aquí está es lo que les digo los consiento más a ustedes que lo que yo me compro otra de las que se une para él es esta que es el rostro de adero gil vean nada más ahí está ya de vuelta aquí lo tenemos este rostro entonces igual aquí lo ponemos en sus piezas otras de las que nos han encargado que son promos estas son para otro pero estamos ahí enseñándolas otro promo realmente salieron muchos promos que me encargaron este igual es para Manu coleccionista que nos encargó esta pieza esta es también miren nada más aquí tenemos otra que nos encargó otro suscriptor que colecciona igual piezas pequeñas esta es para mi hermana de Magical Remi no creo que se llama por ahí también tengo otro personaje otra para este camarada vean nada más el botecito que se va a llevar este canijo aquí tenemos otra piecita que es de otro pedido de otro chavo otro promocional que nos encargaron unos todavía están mojaditos porque pues no tiene mucho que les dimos su lavadita ya saben es siempre bueno desinfectar todo otro que igual nos encargaron otro pedido que igual nos encargaron un hacha para un Optimus que pues yo conseguí hace tiempo y no tenía arma entonces ya al fin pude conseguir su arma esto imagínense nada más para mi son estas dos piecitas más el arma y todo lo demás para ustedes otro para Manu coleccionista nada más me falta tu Batman pero ese va a salir con calmita otro promo que nos encargaron de los de Kellogg's otro promocional que nos encargaron de Winnie Pooh ya nada más me faltaría una de tus pies amigo entonces ya ahí vamos ahí vamos ya te conseguí varias si has visto los videos más promos igual de de los de Kellogg's esta igual es para Manu coleccionista que está coleccionando de estas piezas entonces ya le conseguimos igual otra pieza una otro que es para otro coleccionista que le faltaba Violín y Marvin ya no le falta conseguirte a Marvin y tendrías igual tu coleccion completa otro de los de Kellogg's estos son como trompitos y ahí van girando miren que les parece este igual es pedido entonces ya va para acá esta pieza es también para mi es de las poquitas cosas que me compre porque este este es para mi ¿cómo se llama? Monopoly pero de Mario Bros ya nada más la tarjetita la voy a imprimir eso ya no es tanto problema pero el token que es de los difíciles y caros ahorita ya están muy caros este conseguirlos pues este puro token me lo dejaron en 25 pesos y el puro token yo lo he conseguido bueno me lo han ofrecido en bolsitas en 250 pesos por muy barato 180 entonces se me hizo súper regalado y como les digo ya nada más voy a imprimir la tarjetita pero lo importante es el token para poder jugar de más jugadores eh normalmente viene el Monopoly con 4 jugadores y pues ya conseguí este que sería como para el quinto jugador entonces ya puedo jugar con más personas de mi familia y pues con mi chica que es con la que normalmente jugamos este tipo de de juegos de mes aquí está la otra Magical Remi de mi hermana entonces como tal esto también sería como pedido mío más piezas de las que encargaron encargaron esta también es para mano coleccionista le faltaba nada más Ochoa y miren ya conseguí esta pieza entonces me encargo en específico esta y de pura chiripa salió eh porque estaba de espaldas así en un montón y pues ahí ahí salió sin querer más promos de Kellogg's nos encargaron casi toda la colección y tuvimos la suerte de que salieran casi otra que es para el carnaval o circo creo aquí tenemos más otro nada más me faltaría también le conseguí a la abuelita en una casería pasada me faltó grabarla y le faltaría no me acuerdo que otra pieza junto con el nene pues ya ahí la lleva ya le llevamos de gane con su herido otra de las frutitas para este camarada se va a quedar acá miren nada más cuánto lleva acá otros más promocionales que nos encargaron de esos hay el vino igual otro promo vean nada más de Kellogg's cuánto salió ahora sí tuvimos suerte muchas veces no veo estos de Kellogg's pero ahora sí salieron otro de Burger King miren nada más igual es para este camarada otro de este es de otro coleccionista le falta este y el pato Lucas ya no me faltaría conseguirle su Lucas y también ya tendría su colección completa más de estos este este igual es para el camarada que es del Correcaminos estos dos son de PepsiCo igual ahí ya lo tenemos esta igual es para este canijo que ya llevamos la otra en grande e igual el Pancho Panther es para este otro canijillo aquí va este de Kobe es para otro coleccionista van a decir que como no me hago bolas pero aquí mi Ronald McDonald va con este otro como no me hago bolas pues realmente ya como que le agarre el ritmo a traer los pedidos ya ubicar un poquito lo que le van pidiendo este camarada me dijo consigueme todos los rostros de los productos entonces es lo que le conseguimos y ya de los otros si me pidieron como que me mandaron fotos en específico entonces ya no hay tanto problema pero pues yo con los que quedo encantado son con estos dos que conseguí para mi y pues por muy buen precio este me lo dejaron en 50 pesos salió por 50 pesitos se me hizo súper regaladísimo y en cuanto lo vi no la pensé y ahora sí que ni regatee luego luego porque luego se echan para atrás y luego ya ni te quieren vender y este otro que pues igual es con el camarada de de videos pasados donde han visto que con Bernie hemos conseguido lo de Motu este pues ya desde cuando le había echado el ojito pero pues no, no me alcanzaba este me lo dejaron en 500 pesotes y pues está completo como tal y como ven en muy buenas condiciones con el peluchito bien y todo entonces no, no me puedo quejar ahora sí que esta fue mi cacería y pues espero les haya gustado el video si es así no olvides suscribirte dejarme un comentario qué te pareció qué piezas tú te gustaría coleccionar o cuáles coleccionas para yo también conocer un poquito más de ustedes y si llegaste hasta estas instancias no olvides suscribirte y dejarme un sabrosito así que sin más yo fui Vago Recon y nos vemos en un próximo video hasta la próxima